Bienvenidos nuevamente, estamos con nuestro alicate en esta clase de modelado profesional Vamos a seguir, digamos que ya tenemos como que la parte más compleja y la que tenía como un poco más de trabajo Y ahora vamos a modelar el mango, como pueden ver solamente vamos a necesitar modelar solamente una pieza Y después la vamos a duplicar, vamos a ver nuestra referencia en detalle Vamos a ver el tipo de textura, los acabados, el color, estas líneas que parecen casi imperceptibles que son importantes Vamos a hacerlo de una manera un poco rápida y vamos mejorando nuestra técnica de modelado Primero vamos a hacer todo el mango Nuevamente utilizamos un plano Lo ponemos del mejor color que podamos Lo convertimos a polígono Ya tenemos las vistas entonces, podemos llevarlas a donde sabemos que ya basta Pueden ver como nos funcionó bastante la vista lateral Lo convertimos a polígono Al X para ver transparencia Y empezamos Esta vez vamos a hacerlo un poco más rápido La rapidez es importante porque nos va No solamente para terminar rápido Sino que entre más rápido uno practica Más rápido se empieza a memorizar la cantidad de comandos Y empieza a familiarizarse con el programa Vamos a poner esta punta acá Escalamos un poco Y ahí está ya Nuevamente Aquí sabemos que vamos a acabar acá Seleccionamos Los nodos Sabemos que esta parte va a salir Nuevamente Pueden ver Que poco a poco Nos vamos dando cuenta Cuáles son las herramientas principales Que vamos a usar Siempre el método inductivo De figuras grandes De volúmenes simples A El detalle Ahora Podemos ver que acá hay una línea Que va de acá Da la vuelta Entra acá Y vuelve Y sale Vamos a dibujarla Y vamos a ver que tal nos va Primero es una línea Casi que por la mitad ¿Cierto? Ring Y otra línea Que es como por acá Vamos a dibujarla de nuevo Y vamos acá A hablar de una cosa Que es importante Y es Fluidez Topográfica Aquí podemos ver Que tenemos la línea Si suavizamos esto Podemos ver Que la línea va a lo largo De toda la pieza Pero esta línea No es así No se cruza acá Y entra como en este ángulo recto Ella da la vuelta Eso quiere decir Que en mis polígonos Deberían hacer lo mismo No deberían estar aquí Como si Fuera totalmente recto ¿Cómo podemos Empezar a Tratar De seguir la topología? Vamos a empezar Vamos a empezar Por la parte de abajo Aquí Debería haber un polígono También Que siga mi topología Vamos a ver Cómo Con la práctica Es más fácil De explicar esto Y aquí Debería ya haber Un polígono Que me bote acá Entonces Vamos a Dividir este polígono Seleccionamos Línea O H Y vamos a poner Insertar Vértex Es un punto Simplemente un punto No es nada Es nada complejo Y vamos a Unir este punto Acá Si Ahí ya Tengo un triángulo Y Este punto Lo vamos a unir Con este Cierto Ahí ya tengo Dos triángulos Pero vamos A eliminar Estos Como les comentaba Esto es un poco De Paciencia Esto es lo que He tocado eliminar La idea es que Este Tenga Cuatro lados Entonces Cómo vamos a hacer Para que los tenga Vamos a insertar Otro acá Cierto Y Ponemos este Acá Listo Ahí ya empiezo A generar Esa curva Que necesito Pueden ver Que este Se me convirtió En un polígono De más de Cuatro lados Simplemente Esto al principio Parece un poco Complejo Es como Empezar un poco A darle Forma Y es importante Generamos Este triángulo Al principio Fue un poco Difícil Pero ya Encontramos La manera Y vamos a Generar Otra línea Por ahora No vamos a Tener en cuenta Que es lo que Está sucediendo Arriba Ya más adelante Vamos a Corregir Lo que está Sucediendo Y unimos Acá Entonces Cuando yo Suavizo Ya estoy Teniendo Esta curva Ya es mucho Mejor Ya no tengo Estos Como ángulos Rectos Ya me está Generando Como una línea Donde yo Puedo Seguir Vamos a Ver Lo que está Pasando Acá Listo Listo Nuevamente Vamos a Tratar De hacerlo Más Sencillo Acá Para no Confundir Nos Tanto Aquí Seguimos La línea Que está Por debajo Seguimos La línea Que está Por debajo Y aquí Y aquí Nos damos Cuenta Que lo Ideal Sería Que aquí Diera La vuelta Pero aquí Está siguiendo El derecho ¿Cómo Hacemos Para que De la vuelta? Entonces Vamos a Pensar Un poco Vamos a Hacer Esto Acá En teoría Estos Tendrían Que estar Conectados Nuevamente Tengo El triángulo ¿Cómo Elimino El triángulo? Pasando Una línea De aquí A acá Ring Si ven Que cuando Hay un triángulo El ring No lo hace Completo Porque no Sabe Por donde Ir Y conecto Como pueden Ver Ya tengo Mi sección Que da la curva Pero Aquí Genere Más problemas Porque tengo Este triángulo ¿Cómo Soluciona Este triángulo? Bueno Nos toca Empezar A mirar Cómo Podemos Solucionarlo Podemos Conectarlo Acá Sería Una forma Fácil Con esto Esto Me da La vuelta Podemos Como Más Vamos A ver Si De esta Manera Lo Solucionamos Conectar Y Tengo Listo Aquí Ya tengo Todos Mis Quads Entonces Pueden Ver Que cuando Suavizo Ya esta Curva Ya es Más Acorde Con el Diseño Que tengo Vamos a Mover Un poco Esto Que no Estamos Logrando Ver Bien Ahora Lo Ideal Sería Que esta Misma Curva Que sale Acá Fuera La Que va Hasta Allá Entonces Deberíamos Traer Esto Más Para Acá Si me estoy dando Cuenta que estoy Teniendo Nuevamente Polígonos Muy Grandes Podemos Agregarle Otro Segmento Para Que no Se Nos Vea Tan Desordenado Poco a Poco Van Viendo Como La Topología Ella Misma Nos Va Diciendo Como Debería Verse Ven Este punto Este punto Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo Máximo Que puede Tener Un Punto De Líneas Pegada Son Cinco Estamos En Límite Seis Estaría Amaro Por Las Mimas Razones Que Hemos Ya Hablado Porque Si Es Porque Esta Línea Que Estamos Sacando Es Tan Importante Porque De Ahí Vamos A Separar La Pieza Para Que Uno Sea El Plástico Amarillo Y El Otro Negro Aquí Veo Que La Pieza Está Tomando Como Formas Que Son Como Muy Complejas Puedo Eliminar Estas Si no Son Necesarias Traer Estas Para Acá Uno No Solamente Debo Buscar Que La Topografía Sea Buena Sino Que También La Topografía Sea Simple Para Unir Los Puntos Vamos A Utilizar Una Opción Que Es Target Weld Selecciona Un Punto Y Después El Otro No Duden Preguntarme Si Tienen Algunas Dudas Si Creen Que Vamos Muy Rápido O Si Sienten Que Hubo Un Paso Que No Entendieron Muy Bien Cierto Ya Tenemos Una Mejor Topología Quitamos Todos Estos Polígonos Que No Entendíamos Muy Bien Cómo Estaban Funcionando Siempre Limpiando Y Revisando Nuestra Topología Moviendo Los Puntos Tratando Encontrar La Mejor Forma Posible Que Es Lo Ideal Que Yo Coja Esta Línea Haga Loop Loop Y Esta Línea Me Vaya Por Todo El Lado Que Yo Necesito Ya Vamos A Ver Listo Ven Que Aunque Es Plano Tiene Mucha Tipología Interesante Vamos A Ver Cómo Funciona Cogemos La Lateral Duplicamos Es Una Copia No Una Instancia Recuerden Que Hay Que Voltear Los Normals O Sea Los Polígonos Con Flip Listo Aquí Tenemos Un Pequeño Error De Max Pero No Va Ser Difícil De Arribar A 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 Básicamente Es De Cerrar Y Abrir El Programa Utilizan Demasiada Memoria RAM Y Pueda Que La Saturen O La Llen Cuando Sienten Que Eso Está Pasando Pueden Reiniciar 3D Max O También Pueden Reiniciar El Equipo Es Normal Es Como Para Que Se Limpie Un Poco La Memoria Y Como Que Se Satura Un Poco El Programa No Tiene Nada De Malo Es Normal En Este Tipo De Programas Y Sobre Todo Con Lo Que En Antiguas Clases Les Decía Sobre Las Últimas Versiones Y La Compatibilidad Que Tienen Con Con Los Computadores Por Eso Es Importante Y Digamos Que Empieza Como Molestar Por Eso Es Importante Estar Guardando Y Estar Viendo Mis Versiones Y Tener En Cuenta Que No Pase Mucho Tiempo Sin Que Yo Guarde De Una Versión A La Otra No Vamos A Abrir Nuevamente Nuestro Archivo Aquí Están Archivos Abiertos Recientes Todo Vuelve La Normalidad Vamos A Agregar Nuestra Forma Perfecto Ya Tenemos Nuestra Forma Con Unas Subdivisiones Que Vamos A Poder Trabajar Empieza A Suavizar Y Vean Que Ya Empieza A Haber Una Forma Muy Parecida A La Que Queremos La Parte De Arriba Es Mucho Más Recta Mucho Más Ortobunal Se Podría decir Aquí Mucho Más Fino Por eso Se Llama El Curso Hard Surfaces Porque Son Muchas Formas Que Van De Una Transición De Ángulos Agudos A Ángulos Que No Son Tan Agudos Y Son Más Suaves Por Eso 3D Max Es Ideal Para Este Tipo De Objetos Listo Ya Tenemos Gran Parte De Nuestro Mango Y Ahora Vamos A Utilizar Esa Línea Que Nos Costó Un Poco De Trabajo Para Hacer Esa División Que Podemos Ver Aquí Vamos A Seleccionar La Aquí Está Un Poco Arriba Y Seleccionar Acá Vamos A Poner Loop Y Vamos A Hacer Una Operación Que Se Lama Chamfer Y Es Hacemos Acá El Divide Esa Línea En Dos No Necesitamos Mucho Solo Dos Eso Y Ven Que La Divido En Dos Conservo Los Mismos Cuadrantes Y Vamos A Pasar Una Línea Por La Mitad Que Quede En El Centro Vamos A Esa Línea Y Vamos A Escalarla Hacia Adentro En Ambos Lados Podemos Ver Transparencias También Listo Se me están Generando Sombras Otra vez Limpio Y Vamos a Suavizar A ver Que Resultado Tenemos Ven Ese Pequeño Detalle Esa Línea Ahora Como Nos Sirve Para Generar Esa Forma Tan Interesante Y Tener Un Modelo Mucho Más Detallado Aquí No Necesitamos Agregar Líneas Porque El Mango Es Ergonómico Entonces Tiene Esa Curvatura Y Nos Falta Agregar Estos Detalles Que Teníamos Acá Todo El Tema De Logos Texturas Y Demás Vamos A Verlo Cuando Ya Tengamos Nuestro Personaje 3D Para Tratar De Aprovechar El Curso De Materiales Y Renderizadores De Una Vez Con Nuestro Objeto Finalizado Y De Pronto No Perder Tiempo En Nuestro Objeto Tan Sencillo Pero Con Ese Curso También Podrían Texturizar Este Alecate Por Ahora Estamos Viendo Modelado No Más Entonces Vamos A Contarlas Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Entonces Vamos A Aprovechar Estos Polígonos Que Tenemos Acá Que Tienen Buen Tamaño Y A Poner Una Dos Tres Cuatro Cinco Hay Que Tener Cuidado Cuando Agregamos Tantos Polígonos Porque Como Pueden Ver En Esta Parte La Curvatura Se Me Está Definiendo Un Poco Más Y Se Me Está Quebrando Entonces Siempre Podemos Arreglarla Para Que Y Ya Lo Demás Es Un Poco Más Sencillo Vamos A Aprovechar Esta Línea Que Tenemos Acá F Tres Ver Líneas Y Vamos A Coger Todas Estas Vamos A ver Que Tipo De Curvatura Tiene Eso Es Bien En El Fondo Y Listo Volvamos A nuestra Visualización Normal Vamos A coger Esta 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 Y Esta Listo Nos Falto Una Pequeña Vamos A agregarla Aquí Podemos Subir Las Dos Y Más Pequeñas Y La Seguimos Subiendo Ahí Ya Queda Perfecto Nuevamente Vamos A coger Estas El Guardar Las Últimas Polígonos Que Habíamos Cubido Vamos A poner Grow Esta Nos Sirve También Arreglar Un Poco Esta Selección Mucho Mejor Y Vamos A utilizar Uno De Los Que Más Me Gusta Que Es Bebel No Se Preocupen Porque A veces Queda Muy Desorganizado Se Ve Como Que Algo Pasó Un Error Pongan Cero En Todo Cero En Todo Listo Y Ahora Si Vamos A Empezar A Mover Los Comandos Este No Se Si Este Es El Que Nos Sirve Si No Nos Sirve Podemos Hacer Click Acá Y Vamos A Ver Cual De Todos Es Yo Creo Que Puede Ser Este Más Pequeño Y Hacia Adentro No Hacia Fuera Listo Damos Ok Pueden Ver Sigo Conservando Todos Mis Triángulos Mis Quads Sin Modificar Gram Ya Tengo El Resultado Que Quiero Y Ahora Quiero Definir Un Poco Esas Marcas Selecciono Solo Necesito Seleccionar Uno 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 Ring Conectar Necesito Dos Pero No Necesito El Siempre Guarda La Última Configuración Que Hicimos Y Acá Listo Mucho Lo Copiamos Copiamos Y Yo creo Que Hemos Terminado Nuestra Elección De Modelado Profesional Poligonal Con Un Objeto Que Tiene Que Al parecer Es Sencillo Pero Tiene Muchos Detalles Importantes Y Tuvimos Varias Transiciones De Curvas De Formas De Elementos Suaves Circulares Elementos Planos Y Rígidos Con Bordes Agudos Todo En El Elemento Espero Les haya Gustado Cualquier Pregunta No Duden En Decirme Este Archivo Está Disponible Para Ustedes Y Vamos A Seguir Con La Clase De Referencias Y Planos Y Creación De Planos Para Lo Que Va Ser Nuestro Personaje Mecánico Espero Les haya Gustado